hola amigos y bienvenidos a mi canal peruvian arme 200 el día de hoy les traigo una noticia y es sobre nuestro país y comencemos iwi y fame se asocian para ensamblar armas de pequeño y mediano calibre en el perú la firma israelí weapon industry se ha adjudicado la buena pro por mayor puntaje en un proceso de selección designación como postor preferente y subsecuente firma de contrato del concurso privado 001 2022 que convocó la fábrica de armas y municiones del ejército sac más como si más conocido como fame para el ensamblaje y coproducción de armas de pequeño calibre y mediano en el perú el objetivo de la asociación estratégica es la implementación de una buena línea de ensamblaje y campo de pruebas e instalaciones de fame al este de la ciudad de lima con miras a satisfacer los requerimientos de las fuerzas armadas del perú y la policía nacional del perú en materia de fusiles de asalto iniciando con fusiles de calibre 7,62 x 51 el éxito de la asociación con el reconocido fabricante israelí de armas de pequeño y mediano calibre se medirá como una función de la calidad de armamento ensamblado a nivel local lo que estará garantizado por la transferencia tecnológica que incluye el programa de la asociación la capacidad local para generar números suficientes para atender la demanda local y la disponibilidad de los institutos armados y policiales al apoyar el esfuerzo de fame y como recordamos en el pasado no muy lejano a mediados de 2016 el ministerio del interior del perú decidió comprar pistolas de puño de calibre 9 alrededor de 28 mil unidades y fusiles 150 unidades fusiles de franco tirador 5 unidades y su ametralladora 50 unidades y pistolas para fuerzas especiales alrededor de 50 unidades así saber que si bien son productos de primera calidad en aquella ocasión se desperdició la oportunidad de apoyar la línea de ensamblaje local que tiene fame en asociación con el fabricante checo sesca sobrohocca o más conocido como s z para el ensamblaje local de pistola de calibre de 9 milímetros si bien las pistolas de esta empresa checa se ubicaron en un segundo lugar en el proceso de selección que llevó a cabo el ministerio del interior en beneficio de la policía nacional del perú demostrando la calidad de producto checo y de acuerdo a la presa especializada la línea de ensamblaje que se instalará en fame tendrá una una área de 240 metros cuadrados una área administrativa de 90 metros cuadrados y un polígono de tiro de alrededor de 315 metros cuadrados cabe recordar que esta empresa israelí y hui también estuvo presente en la feria peruana si def 2021 celebrada a finales de octubre del año pasado en la sede del cuartel general del ejército del perú y en el stand de la empresa israelí y hui fue uno de los más concurrentes por personal militar y policial situación que sirvió de inmejorable plataforma para la presentación al mercado latinoamericano el nuevo fusil de asalto hace en el 52 de calibre 7,62 x 51 y cargadores a r10 de estándar otan este fusil fue de velado al mundo en la feria milipol 2021 celebrado en parís francia en unas semanas antes del cip def 2021 y bueno amigos finalizó este vídeo sin antes decirles suscríbanse no se olviden comentar activar la campana de notificaciones notificaciones y hasta la próxima notificaciones y hasta la próxima